En el Reino Unido continúa la búsqueda del avión que trasladaba al delantero argentino Emiliano Sala. Ayer hubo partido en Francia por la Liga entre el Nantes, su ex equipo, y el San Etienne. Miren el homenaje. Antes del partido, la gente en la tribuna llorando. Ah, es triste. Emiliano ha dejado un gran recuerdo en el Nantes. Es ídolo. Miren cómo la imagen de él estaba en la mitad de la cancha, en la previa del partido. Qué emocionante, Gonzalo. Muy emocionante. Créeme, Noelia, que si ayer me preguntabas algo en el momento que yo veía esto, te iba a contestar con la voz entrecortada. Porque realmente fue muy emocionante ver que es tan querido Emiliano, a quien aún se lo está buscando. Recordemos ayer aparecieron unos cojines al este de donde habría desaparecido el avión. Nada improbable porque las mareas pueden llevar a esa distancia. En el minuto nueve pasó lo siguiente. El árbitro paró el partido y todos comenzaron a aplaudir. El técnico bosnio del Nantes, Bahir, Halilovski, se largó a llorar. Se tuvo que sentar al lado de los suplentes y ya lo vamos a ver con los ojos llorosos. Ayer les decía se habían encontrado en los cojines. Hoy en una playa en Holanda, a 450 kilómetros de donde aparecieron los cojines, apareció un pedazo de chapa de color blanco y celeste, similares a la del avión Piper Malibu en el que viajaba Emiliano. Este es el entrenador. No puede contener las lágrimas. Pero rápidamente las autoridades descartaron que esas chapas pertenezcan al avión que trasladaba Emiliano Sala. Ya llegó el buque al canal de la Mancha. El buque que se va a encargar del reinicio oficial de la búsqueda del avión en la zona donde están las bombas. Ayer se los contábamos. Lo van a hacer de manera submarina también. Pero hay que esperar. Lo cierto es que mientras buscan el avión a Emiliano en Francia, en Nantes, no lo olvidan y lo demostraren de esta manera.